Tómate un respiro Para no perderte el paso, dale la vuelta en sol Y mientras tanto, háblame con tu silencio Y reemplázame en tus celos, sacrificame en tu almohada y en tu piel Y mientras tanto, equivócate en tu duda Y en tu cama ponle cura a tus instintos Y a tu voz ponle mi nombre Que murmuras y se esconde Tómate un tiempo mi amor Que yo viviré esperando Mientras tanto Tómate un respiro Deja que nuestras piedras se las lleve el río Guárdame un atajo Si vas en precipicio no mires abajo Dale la vuelta en sol Y mis lamentos se confundan con tus risas Pues tu amor no tiene prisa Si te encuentro en plena calle Imagina que no existo Que soy nueva en tu vereda